Hoy desde el Ayuntamiento de Cartagena queremos informar de la suelta de Torimu que se propuso a través del Ayuntamiento de este municipio. Las sueltas se empezaron ayer, martes, día 7 de abril, y se han continuado a lo largo de la mañana del día 8 de este mes. Cabe recordar que el Ayuntamiento de Cartagena puso esta iniciativa a final del año 2019 y primero de 2020, donde el Ayuntamiento hacía una ayuda a los agricultores del municipio del 50% dependiendo de la extensión de las parcelas. Posteriormente se sacó otro tipo de ayuda para los propietarios de parcelas en el término municipal al 25%. Como consecuencia de todo el trabajo este realizado en estos meses anteriores, se ha llegado a la adquisición de 68 dosis, con una inversión por parte del Ayuntamiento de unos 7.000 euros aproximadamente, y poder combatir la plaga de la Vispilla del Castaño. Destacar que con la ayuda que puso el Ayuntamiento, los beneficiarios han sido 37 vecinos empadronados en el municipio de Cartagena y tres únicamente los no empadronados, pero con parcelas dentro del término municipal. Destacar, por otro lado, que desde el Ayuntamiento de Cartagena, durante todo este tiempo se ha seguido solicitando ayuda a las distintas administraciones, tanto Junta Andalucía como Diputación de Málaga, como quedó constancia en la intervención en la Tribuna de los Alcaldes, en la Diputación de Málaga el pasado 19 de febrero, por parte de este Ayuntamiento. Como conclusión de todo esto, hemos hecho posible o realidad la suelta en el término de Cartagena con medios propios a través del Ayuntamiento, y destacar también que a través de la Junta de Andalucía, a lo largo de esta mañana y en los próximos días, se va a hacer una primera suelta de 160 dosis en los distintos municipios del Valle del Genal y posteriormente se hará hasta completar las 680 previstas para esta anualidad 2020. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!